Debes aprender a entender la inflación de una vez por todas. Este pasado martes se dio a conocer el dato de inflación para la economía de los Estados Unidos. Y tal como se aprecia en esta gráfica, aparentemente los precios van a la baja, pero eso no es así, realmente los precios continúan subiendo. Y es este error conceptual en términos de no comprender cómo funciona la inflación lo que lleva a muchas personas a tomar malas decisiones con sus finanzas personales, con sus negocios y con sus inversiones. Creo sinceramente que este es uno de los videos más importantes que puedes ver en este momento. Así que por favor prestar muchísima atención, no me demoro más y comenzamos. Antes de comenzar, recuerda que si este tipo de videos te aportan valor, mejor recuerda dejarnos un gran me gusta porque probablemente a ti no te cuesta nada, pero con él nos ayudas muchísimo a crecer la comunidad. Como lo dijimos al principio, este pasado martes 13 de junio se dio a conocer el dato de inflación para la economía de los Estados Unidos. Y tal como se aprecia en este recuadro, el dato esperado por el mercado se situaba en el 4,1%, el dato anterior estaba en torno al 4,9% y el dato que finalmente resultó se situó en el 4%. Aparentemente es una gran caída en los precios. Observar que la inflación llegó a niveles casi de cero durante el año 2020, producto del confinamiento y este a su vez producto de la pandemia ocurrida en ese año. Y tal como se aprecia en esta imagen, la inflación a partir de finales del año 2020 comenzó a repuntar de manera muy importante, producto de las políticas monetarias expansivas que se implementaron para evitar una fuerte recesión. La inflación repuntó tanto que llegó a tocar niveles no vistos en 40 años, situándose en el 9,1% en junio del año 2022. Pero en este recuadro se aprecia muchísimo mejor la evolución que ha tenido la inflación desde ese pico de junio de 2022 hasta la fecha. Observar que los máximos fueron en junio del 9,1%, después el siguiente dato cayó hasta el 8,5% y ya estamos en julio del 2022. Le siguió el 8,3%, el 8,2%, el 7,7% hasta llegar al actual 4%. Aparentemente es una gran caída en la inflación. Y esa evolución aparentemente bajista se aprecia más nítidamente a través de esta gráfica, donde la inflación pasa en 2022 de un pico del 9,1% al actual 4%, lo que representa una caída un poco superior a 500 puntos básicos. Por todo lo que hemos comentado anteriormente, las personas y también los inversionistas tienden a creer erróneamente que la inflación está cayendo, cuando en realidad continúan subiendo, solo que están subiendo cada vez a una menor velocidad. Y te voy a explicar por qué. Vamos a partir de una base igual a 100 y nos encontramos que en junio del año 2022 la inflación creció a una tasa del 9,1%. Entonces aquí tenemos una subida en los precios, que si la base es igual a 100, entonces tendríamos ahora 109,1%. Ahora, sobre esa nueva base, tenemos una nueva inflación para julio del 8,5% y los precios vuelven a subir. Después agosto 8,3%, septiembre 8,2%, octubre 7,7%, noviembre 7,1%, diciembre 6,5%, enero 6,4%, febrero 6%, marzo 5%, abril 4,9% y tenemos el último dato conocido para mayo del 4%. Observen que sigue subiendo, solo que la velocidad va disminuyendo. ¿La velocidad de qué? La velocidad de la subida de los precios. La única situación en la que podríamos afirmar que los precios realmente están cayendo es en una situación económica conocida como deflación. La deflación lo que quiere decir es que en un momento del tiempo los precios tienen una variación negativa, no una variación positiva como la que estamos observando ahora mismo en los Estados Unidos. Un ejemplo clásico de deflación fue lo ocurrido con Japón después del estallido de la burbuja inmobiliaria de finales de los 80's. Si nosotros analizamos la economía japonesa, esa economía se hundió en una gran recesión y esa recesión fue acompañada de una prolongada deflación. Es por este motivo que durante los últimos 15 años Japón ha intentado, a través de políticas monetarias agresivamente expansivas, volver a relanzar la economía. Si analizamos, por ejemplo, el índice Nikkei o la bolsa de Tokio, ese índice no ha regresado durante los últimos 30 años a visitar los máximos observados antes del estallido de la burbuja a finales de los 80's. Lo mismo ha ocurrido con su sector inmobiliario y con su economía en general. La única situación en la que los precios caen es con deflación, no con lo que está ocurriendo ahora que es una desaceleración en la subida de los precios. ¿Por qué lo que acabamos de explicar es importante? No es sencillamente una cuestión cosmética o una cuestión de forma, sino mejor una cuestión de fondo. La inflación tiene efectos prácticos muy negativos en la vida de las personas, pero también sobre sus negocios y sobre sus inversiones. Por ejemplo, si la cesta de la compra te cuesta mensualmente 100 unidades monetarias y tu nivel de ingresos o tu salario también es igual a 100 unidades monetarias, pero producto de la inflación, la compra que antes te valía 100 unidades monetarias ahora te cuesta 120 unidades monetarias, entonces directamente ya no te alcanza para comprar las mismas cosas. La misma cantidad de dinero ya no te alcanza para realizar la compra o el tamaño de la compra que realizabas antes. El mismo dinero no alcanza para la misma cantidad de artículos. La inflación tiene un efecto acumulativo. Es acumulativo porque la inflación se calcula sobre el efecto inflacionario anterior, lo cual es equivalente al cálculo de intereses sobre intereses como ocurre con el cálculo del interés compuesto. Eso es inflación, el cálculo de precios sobre el precio previamente acumulado. Los precios ahora mismo no están cayendo, los precios continúan subiendo, pero como lo acabamos de explicar en el tablero, lo que está ocurriendo es que la velocidad a la que suben los precios se está reduciendo y eso es muy diferente. El hecho es que la tasa a la que ahora mismo se está moviendo la inflación, que es del 4%, se sitúa en un nivel inferior a la que se mueven ahora mismo los tipos de interés de referencia para la economía, también conocidos como los Federal Funds Rights, que se sitúan en el 5,25%. Observar que desde el año 2020 la inflación se ubicaba en niveles superiores a las tasas de interés de referencia, que permanecieron hasta el año 2022 cercanas a cero. ¿Qué es lo que esto quería decir en la práctica? Que desde el año 2020 hasta el año 2022, los tipos de interés reales eran negativos. Tasas de interés menos inflación da un dato negativo. Pero eso ya ha cambiado. Observar al final de esta gráfica. Los tipos de interés ahora mismo se sitúan por arriba de la inflación. Esto que acabo de comentar es importante desde el punto de vista de la economía, de los negocios y de las inversiones por el siguiente motivo. Primero, el hecho de que los tipos de interés se sitúen ahora mismo por arriba de la tasa de inflación implica dos cuestiones. La primera, que probablemente los tipos de interés no seguirán subiendo porque aparentemente ya sería innecesario. Por lo cual, los mercados ya habrían visto la tasa de interés máxima. Y segundo, pero no menos importante, esto abre la posibilidad a recortes en los tipos de interés incluso a partir de este año 2023, que es lo que precisamente se aprecia en esta imagen. Lo que podemos ver son los forwards para los tipos de interés o las expectativas que tiene el mercado para los tipos de interés de referencia. Lo que está descontando el mercado ahora mismo no es solo que ya vimos la tasa máxima de interés de referencia, sino que los tipos de interés, dado que la inflación está cayendo de manera fuerte, los tipos de interés podrían ser recortados en lo que queda del año 2023 y continuarían estos recortes durante todo el año 2024 hasta el año 2025. Y son precisamente estas expectativas de recortes en los tipos de interés lo que tiene ahora mismo en tendencia alcista a la bolsa de valores. Atención, si quieres recibir el contenido de este video, pero en formato de PDF, tal como lo estás viendo en este momento, con todos los textos detallados y con todos los gráficos incluidos, si lo quieres recibir, solicítalo utilizando el link que encontrarás justo aquí debajo. Y la razón principal por la que ahora mismo medio mercado espera que los recortes en los tipos de interés empiecen tan pronto como en el año 2023, es lo que ahora mismo estamos viendo. Son las estimaciones o las expectativas para el dato de inflación que se conocerá en el mes de junio, tal como se puede ver lo que espera el mercado es que la inflación caiga a una tasa del 3,2%. Si el último dato fue del 4% y el anterior fue del 4,9%, estaríamos diciendo que en apenas dos meses la inflación cayó del 4,9% al 3,2%, lo cual situaría a estos datos como la mayor caída de la inflación durante dos meses seguidos en los últimos 70 años. Es una caída brutal en la velocidad a la que suben los precios. Será un dato muy importante para los mercados si estas expectativas de inflación se cumplen. Pero, ¿por qué cae tan fuerte la inflación o por qué el mercado cree que la inflación caerá como plomo? Pero antes de continuar, recuerda que ahora mismo estamos en el entrenamiento de inversión en vivo, a través del cual vamos a mostrar compras y ventas reales sobre una cuenta real y con dinero real con el objetivo principal de que vivas la experiencia de observar cómo se puede pasar de un capital de 200 mil dólares a un millón de dólares. Las inscripciones están abiertas y encontrarás los detalles con el link aquí de abajo. Esta gráfica que estamos observando ahora mismo es un comparativo entre M2, que es la cantidad de dinero circulante en la economía, y la inflación. Observar que entre el dinero y la inflación existe una fuerte correlación. De hecho, la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno monetario. Pero ahora enfoquémonos en M2, que está de color verde. Observar cómo se ha hundido. Esto lo que quiere decir es que la cantidad de dinero que circula en la economía se ha derrumbado. Esto es iligidez. Y dada la fuerte correlación que existe entre el dinero y la inflación, si el M2 ha colapsado, entonces es razonable pensar que la inflación también caerá en igual magnitud. Por lo tanto, parece inexorable que se derrumben los precios. En síntesis, las dos principales conclusiones que yo espero que saquemos de este video son las siguientes. Primero, desde el punto de vista de nuestras finanzas personales, es importante que aprendamos a realizar un correcto análisis de la inflación. Siempre que el dato sea positivo, aunque sea un dato menor al del mes anterior, siempre que sea positivo, lo que quiere decir es que los precios continúen subiendo, así la velocidad de la subida se vaya reduciendo. La única situación en la cual, y tal como lo comentamos anteriormente, en la que los precios realmente están cayendo, es en una situación denominada deflación, para lo cual les sugiero investigar lo que ocurrió en Japón con la deflación iniciada a partir del estallido de su burbuja a principios de los 90. Pero en esencia, la única manera de compensar una mayor inflación en la economía es, por ejemplo, subiendo nuestros ingresos, ingresos por salarios o los ingresos de nuestros negocios, pero también subiendo la rentabilidad que generamos con nuestras inversiones. La segunda conclusión, pero no menos importante a la que quiero llegar, es que, si realmente la inflación colapsa y esto podría ocurrir tan pronto como el dato que conoceremos para el mes de junio que se conocerá en julio, si la inflación colapsa y el indicador adelantado para esto es M2 que fue lo que acabamos de observar, si esto ocurre no es descabellado que observemos recortes importantes en los tipos de interés. Recordar que estamos cerca de elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Nadie quiere que la economía se derrumbe antes de unas elecciones y probablemente lo que ocurrirá es que la inflación colapsará pero la economía aterrizará de manera suave. A este fenómeno se le conoce como soft landing o aterrizaje suave de la economía. Sería el mejor de los escenarios no solamente para la economía sino para los mercados. Inflación cayendo fuerte y la economía manteniéndose fuerte. Esto se traduciría en expectativas de fortaleza para los balances y los beneficios de las empresas y por lo tanto los mercados tendrían espacio para seguir subiendo y subiendo es lo que están haciendo en este momento. Pero ustedes ¿qué opinan de todo lo que hemos dicho? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Ustedes invierten? ¿No invierten? ¿Están ahorrando? ¿Cómo se protegen de la inflación? ¿Dónde están buscando oportunidades? ¿Saben invertir? ¿Están haciendo negocios? ¿Cómo hacen para contrarrestar la inflación? ¿Suben salarios? ¿Suben ingresos? ¿Suben rentabilidades por inversiones? Por favor dejar sus comentarios porque los estaré leyendo. Si este video te ha aportado valor por favor déjanos un gran me gusta porque a ti no te cuesta nada pero nos ayudas muchísimo a crecer esta comunidad. No quiero trabajar solamente para que nos vean tres personas. Creemos que este tipo de información le puede aportar a miles o a millones de personas pero necesitamos de tu apoyo. También comparte este video a través de tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal por favor considera suscribirte. Me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!